Hola zampones, hoy vamos a preparar unas galletas blanditas de avena y plátano con chocolate negro sin azúcar El ingrediente principal de estas galletas de avena es la avena La podéis utilizar en copos, copos partidos, incluso mezclada con su propio salvado o ya molida hecha harina de avena Yo voy a utilizar una taza de avena de la cual un tercio es harina de avena y el resto son copos partidos Por cada taza de avena vamos a necesitar dos plátanos bien maduros Un huevo mediano Media tableta de chocolate sin azúcar, yo lo voy a usar negro que es el que más me gusta Opcionalmente le podemos poner esencia de vainilla o canela molida al gusto También le pondremos una pizquita de sal Lo primero que vamos a hacer es pelar bien los plátanos y en un bol ayudados con un tenedor Los vamos a machacar hasta conseguir una pasta más o menos homogénea Cascamos el huevo y lo incorporamos al plátano machacado Cuando esté bien bien mezclado vamos a añadir la avena De nuevo mezclaremos todo muy bien hasta que esté completamente integrado Si queremos añadimos esencia de vainilla y canela molida al gusto Yo voy a poner más o menos una cucharadita de cada Y no nos olvidemos de la pizca de sal Volvemos a mezclar todo muy bien Reservamos la mezcla porque ahora vamos a trocear la media tableta de chocolate negro Con la ayuda de un cuchillo vamos a hacer pedacitos del mismo tamaño más o menos Que no sean ni muy grandes ni muy pequeños Una vez que esté bien troceada la incorporaremos a la mezcla de avena, plátano, huevo y esencias Vamos integrando muy bien el chocolate en la masa para que más o menos quede distribuido de forma uniforme Así no tendremos galletas con mucho chocolate y otras con poquito Para dar forma a nuestras galletas vamos a utilizar O un cucharón para hacer bolas de helado o dos cucharas grandes Dependerá del tamaño que les queramos dar Si dudáis del tamaño podéis probar primero con la grande a poner unas bolas en la bandeja En mi caso y para mi gusto estas bolas son demasiado grandes Así que con la ayuda de las cucharas las vamos a retirar Y les voy a dar un tamaño más o menos de la mitad Como veis esta masita es muy agradecida La podemos ir moldeando y poniendo o quitando cantidad según nuestro gusto Y así seguro que no nos confundimos Pues esa es la idea Ir poniendo pegotoncitos más o menos del mismo tamaño Más o menos de forma circular Y que no sean muy planos Pero tampoco unas bolas muy altas Porque si no se nos van a quedar crudas por dentro Veis podemos ir adaptando la masita de nuestras galletas a nuestro gusto y conveniencia Cuando hayamos terminado de distribuir la masa La vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados hasta que se duren Más o menos tardará unos 20-25 minutos Pero id vigilando que no se os quemen Nos han quedado con una pinta súper buena Cuando atemperen un poco las vamos a poner sobre una rejilla hasta que terminen de enfriarse Y este es el resultado Unas galletas de avena y plátano con trocitos de chocolate y sin azúcar Súper ricas Son súper sanas Están riquísimas Solas, acompañaditas de un café Como veis por dentro Están súper tiernas Y blanditas Las podéis conservar en un frasco de cristal hasta una semana Bueno, eso sí os dura Mmm, que bueno Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like Si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis Y nos vemos en el próximo vídeo zampones Chau 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 ch